Marco Verde se colgó una presa en boxeo en los Juegos Olímpicos. El boxeo mexicano ha regresado al Olimpo. Otra vez el pugilismo mexicano hace historia. Marco Alonso Verde de apenas 22 años de edad, sinaloense de nacimiento, tierra de grandes boxeadores, ha logrado regresar a lo más alto al boxeo olímpico mexicano. Este mismo quiso grande Francisco Cabañas, Fidel Ortiz y Juan Fábila Mendoza. Los primeros tres pugilistas que ganaron una presa en una justa veraniega. Ahora Marco ha dejado su nombre escrito con letras de oro del boxeo mexicano. El sinaloense ha dejado en lo más alto en nombre de México. Golpe a golpe ha logrado alcanzar sus metas, sus sueños, porque el precio de la disciplina siempre es menor al dolor de no alcanzar tus metas. Marco Verde se colgó una medalla olímpica en sus primeros Juegos Olímpicos. Sin duda alguna está marcado para ser grande. Y llevar a México a lo más alto. ¡Felicidades Marco!